La Televisión del Concello Online Hola, buenas tardes y bienvenidos a este acto de Ciudadanos en el Concejo de Elena. Mi nombre es Francisco Gambarte, soy el secretario de la Agrupación de Ciudadanos en Oviedo, resto de Asturias y en esta campaña estoy actuando como jefe de campaña o coordinador de la misma en Asturias. Muchas veces me preguntan por qué una persona que en mi caso era un profesional que me dedicaba a mi actividad ordinaria hace dos años decidió dar el paso de involucrarse en este proyecto que se llama Ciudadanos. En principio, la razón que me motivó fue el recibir un mensaje claro y contundente de una persona que poco a poco ha ido dándose a conocer en España y que no es otro que nuestro presidente Álvaro Rivera. Hace dos años oí un discurso de Álvaro Rivera en el cual decía que era el momento en que los ciudadanos de a pie, los ciudadanos normales, la clase media, los profesionales, los trabajadores, debíamos de dar un paso adelante para tratar de mejorar la situación que se estaba planteando en nuestro país como consecuencia de una actividad o de un desarrollo de una actividad política por los partidos tradicionales que había llegado a nuestro país a las más bajas cotas de calidad democrática que desde los 30 años de instauración de nuestro sistema se había manifestado y estábamos padeciendo. En definitiva, Albert nos llamaba a levantarnos del sillón y dar ese paso e intentar hacer la política tratando de evitar que otros hicieran la política por nosotros. A partir de ese momento, la agrupación Ciudadanos de Asturias se creó en el año de febrero de 2014, concretamente el 24 de febrero, y éramos en aquel acto de constitución de la agrupación 14 personas. Hoy, poco más de año y medio después, superamos los 500 militantes, cerca de 2.000 simpatizantes registrados que habitualmente colaboran con nosotros y evidentemente estamos siendo ya una fuerza que sin tener una representación en las instituciones está siendo decisoria y decisiva en el comportamiento y en la actitud de otras fuerzas políticas. Por lo tanto, evidentemente, Ciudadanos es una fuerza política que ha llegado a Asturias para quedarse, para ser decisiva y para ser decisoria en la actividad y en el desarrollo político. El próximo domingo 24 de mayo, los asturianos, los españoles, los lenenses, tenéis la oportunidad de iniciar ese primer paso, o de dar ese primer paso que suponga el cambio y la regeneración democrática en nuestros ayuntamientos, en nuestra comunidad autónoma y desde luego constituya esa decisión que vamos a tomar el día 24, el primer paso para que en las próximas elecciones generales en nuestro país, evidentemente, se produzca una modificación del cuadro que desgraciadamente hasta ahora hemos venido padeciendo y que existan otras fuerzas políticas, como puedan ser Ciudadanos, que impulsen al resto de formaciones a ese proceso de cambio y de regeneración. Hay una razón que en este acto también quiero dar a conocer y sobre todo en esta zona en la que a mí personalmente cuando vengo a las cuencas me remueve el alma. Yo personalmente, confieso, no soy asturiano, tengo 54 y desde los 14 años llevo viviendo en Asturias. Estoy casado con una asturiana, concretamente de Turón, de la Beguina, por lo tanto estar aquí me parece que ese hecho de casarme con una turonese me da ya una cierta pátina de asturianía que creo que es evidente. Tengo una hija que también es asturiana y lo que me ha movido para dar este paso, para involucrarme en política, para involucrarme en Ciudadanos, es fundamentalmente una razón que yo creo que es absolutamente trascendental y creo que a todos nos debía de mover. Como os he dicho, yo tengo una hija. Mi única aspiración, y creo que esa aspiración que nos mueve a todos los que estamos a día de hoy en Ciudadanos empujando este proyecto, es uno. Es dejarle a nuestros hijos un país mejor que el que recibimos nosotros y sobre todo un país del que se puedan sentir orgullosos. ¿Y qué es un país mejor para Ciudadanos? Un país donde la ciudadanía sea una ciudadanía crítica, sea una ciudadanía responsable que exija a su clase política el cumplimiento de los compromisos de transparencia, de cercanía y de solución de los problemas que cada uno de ellos está padeciendo en un momento determinado. Estamos a punto de acabar esta campaña electoral en la que, en Ciudadanos, mucha gente ha trabajado mucho y muy duro. Y en este momento, y sin perjuicio de que luego a ellos los vaya a decir personalmente, quiero agradecer a todo el equipo de campaña el trabajo desinteresado, voluntario y muchas veces desagradecido que se lleva en este tema. Patricia, Ricardo, Carlos, el Redic, los conductores voluntarios de la furgoneta que llevan ya más de 3.000 kilómetros recorriendo Asturias y tratando de hacerle llegar el mensaje, públicamente os quiero dar las gracias. Y a todos vosotros, daros las gracias por estar en este acto y pediros que el próximo día 24 confiéis en Ciudadanos, confiéis en las candidaturas de Ciudadanos. Por una razón, somos ciudadanos como vosotros. No queremos que nos idáis, simplemente queremos que nos acompañéis en esta aventura apasionante que supone el hecho de transformar nuestro país y de darle mayor calidad democrática, mayor calidad y mayor transparencia y sobre todo una nueva ética y una nueva decencia en el desarrollo de la actividad pública. Y dicho esto, voy a fijaros ya con el candidato de Ciudadanos a la Academia de Elena, justo, que nos va a decir unas palabras. Gracias. Muchas gracias. Mirad, si hace unos meses me dicen que iba a estar aquí, no me voy a ver. Pero si encima me dicen que iba a estar aquí, en este proyecto de Ciudadanos, con estas personas que tan valientemente dan la cara por elena y también con las personas que nos acompañan, que nos ayudan, como Paco, como Ricardo, como Patricia, como Carlos, y sobre todo, con el que este domingo será con toda seguridad el presidente de todos los asturianos, Nicanor, no me voy a ver. Y es que nada, y es que nada, nada es imposible. Y esto es una realidad. Y todos vosotros, todos, gente buena, gente generosa, gente sana, todos los que estáis aquí, no os hagáis ser más fuertes, más humildes, y sentirnos más unidos, y por todos vosotros vamos a hacer que elena acabe. Hay algo a un debate, hay algo a un debate entre todos los candidatos que nos presentamos a Elena. Y es que lo he sacado de los programas, y os parecerá increíble, pero es que hay propuestas, y no voy a mentar los partidos, porque creo que hay alguno ya que está protestando por él. Promoveremos y buscaremos la construcción de vivienda protegida, un centro de recursos múltiples, desarrollos urbanísticos con diseños habitacionales, pondremos a vivir los polígonos de Villegana, la colectoria, el cerramiento a la autopista, nueva estación de la... Todo esto es lo que dicen estos jóvenes. Ya está bien, señores, ya está bien, ya está bien de Roma. Estamos hartos, hartos, y es que estoy hartos de estar hartos, de todas estas promesas. Todos sabéis, que en 1939 se hicieron las primeras elecciones locales. Llevamos 36 años de elecciones, y en esos 36 años, en este concejo, solo hubo dos partidos, Izquierda Unida, PSOE, PSOE-Izquierda Unida, Izquierda Unida-PESOE. O sea, siempre, siempre, siempre los mismos. Y es que siguen diciendo las mismas cosas, y nos siguen prometiendo las mismas cosas, y es que esto no cambia. Nosotros sí queremos cumplir. Nosotros somos serios, somos realistas, y proponemos cosas realizadas. Miren, os voy a dar nuestro plan estratégico, nuestros cuatro puntos prioritarios para la ley. El primero es la transparencia, y la gestión administrativa. Qué casualidad, que ahora, precisamente ahora, todos quieren ser transparentes, y llevan 36 años en el gobierno. O sea, transparentes después de 36 años, porque llegamos los dos. Llevan nueve legislaturas, ¿eh? Entonces, nosotros lo primero que vamos a proponer es una auditoría externa sobre la situación financiera real. Porque es que ayer, un partido hablaba de 6 millones, y otro partido hablaba de 12 millones de euros. Mil millones, dos mil millones, de las antiguas personas. Pues nosotros vamos, queremos saber realmente cómo está. Y vamos a hacer un inventario de todos los bienes del ayuntamiento. Queremos saber todos los bienes inmuebles, todo el mobiliario, todo el parque inmueble, en qué situación está, tanto al principio como al final de la legislatura. Para que todos los venenses, absolutamente todos los venenses, sepan a dónde va a parar cada uno de sus temas. Los 17 concejales electos, por supuesto, que harán una declaración jurada de bienes, tanto al inicio como al final de la legislatura. Nosotros, los 17 candidatos de Ciudadanos, ya hemos firmado esta declaración. Para que quede constante. El segundo punto es la participación ciudadana. Se creará una concejalía de comunicación y atención al ciudadano. Maite es periodista, va de número 2, y ella atenderá todos los vecinos en todo momento del Concejo. El ayuntamiento elaborará un plan para coordinar con las distintas agrupaciones de carácter humanitario la recogida y distribución de ayudas a las familias más desfavorecidas del Concejo. El tercer punto es cultura y juventud. Y es que este es uno de nuestros grandes pilares aquí para la Vesta. Nosotros creemos en la sociedad del esfuerzo. Nosotros creemos en la sociedad de los valores. Nosotros no creemos en la sociedad de los coas. Creemos, y de hecho, ingeniero, abogada, ingeniero, ingeniero, nosotros creemos en esa gente. Para eso vamos a dotar de cinco becas al estímulo educativo a todos los alumnos matriculados dentro de todos los colegios del Concejo de Lema. Haremos un centro de estudios y por voto y de trabajo en este mismo edificio porque creemos que hay estancias infrautilizadas como no utilizadas. Nosotros ampliaremos los horarios y la oferta de las instalaciones deportivas. En el cuarto punto, economía y turismo, quiero decirles una cosa. Mañana vamos a cerrar la campaña de Ciudadanos Lena y agradecemos al restaurante Rodondo que nos lo haya dejado a las siete de la tarde en Campo Manes. Y ahí se presentará el proyecto turístico para Lena. Entonces, queremos decir que vamos a presentar mañana el proyecto turístico. Y dentro de la parte de economía y turismo vamos a revisar la contribución y vamos a fraccionar el pago del IBI para facilitar la economía doméstica. Lo mismo que nos facilitan en la universidad nuestros alumnos, lo mismo que nos facilitan yo creo que el hecho de fraccionar puede ayudar a la economía doméstica porque es que aquí se están pagando IBIS de 600 y 700 euros. Están pagando IBIS como en Oviedo. Es que no sabemos dónde vamos a parar. Y resulta que nos prometen luego pues todas las cosas. Y no solucionan el IBI. Y no solucionan el 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 puesto de los coches el la viñeta. Y resulta que pagamos la viñeta más cara que en muchos sitios. O sea, es que son así las cosas. Y no sirve promitiendo, promitiendo. Dentro del plan de turismo que mañana se presentará pues todos sabemos lo que tenemos aquí. Tenemos el Parque Natural de la Subiña, tenemos la Caliza, tenemos la Estación de Barran de Pajares, tenemos Santa Cristina Elena. Pero es que la Estación de Barran de Pajares el Ayuntamiento ahora se dedica a recoger cuando se acuerda solo y exclusivamente a la Subiña. O sea, es que es increíble. Y luego dentro de las actuaciones prioritarias lo del nuevo Centro de Salud. Esto ya es el cuento de la lechera. O sea, es que llevan pues 20 años con el Centro de Salud y que ahora no es propias, pero es que yo no es propio porque tú no me dejas y se pegan entre el Principado y Elena y aquí estamos sin Centro de Salud desde hace 20 años. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es presentarle al Principado los terrenos para que ese Centro de Salud. Nosotros vamos a presentar al Principado y luego una vez que tenga el Centro de Salud, una vez que eso, ya el Principado se encargará. Reclamaremos a la Administración Regional la gestión por parte del Ayuntamiento de los servicios sociales. Yo creo que esto es fundamental y es fundamental que los servicios sociales sean gestionados, sobre todo en su gran mayoría porque ahora viene todo desde el Principado para que no exista el clientelismo. ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos gobernando el NENA y otro equipo de gobierno distinto al nuestro está en el Principado, lo más fácil es que a nosotros no nos den dinero, sino que se lo den a ese Ayuntamiento mismo. Entonces, nosotros queremos que esa gestión parte del propio Ayuntamiento o por lo menos la mayoría. Crearemos una concejalía de nuevas tecnologías y es que queremos que todos, absolutamente todos los datos, todos los movimientos hasta el último céntimo estén reflejados en esa página. Queremos que cualquier lenense en cualquier momento pueda saber cualquier actuación dentro del Ayuntamiento. Es que el Ayuntamiento es de todo el NENA. Es que los lenenses son los accionistas de ese Ayuntamiento. Es que los lenenses tienen que saber en todo momento lo que pasa en el NENA. Es que aquí ya no llego. es que si tú en tu comunidad de vecinos te hagan un extracto de absolutamente todos los gastos y es una comunidad de vecinos como en un Ayuntamiento no se puede saber en todo momento lo que contrataciones, a quién se hará esta carretera, a quién no se hará la otra. Nosotros lo vamos a reflejar. Nosotros lo vamos a reflejar. vamos a intentar defender la minería más allá del 2018 y vamos a exigir al gobierno central del TPE el pago de los 213 millones de euros que por sentencia del Tribunal Supremo tiene que devolver. Eso es con proyectos anteriores a los fondos mineros. En cuanto a LENA haremos más parques infantiles haremos el parque para perros arreglaremos mantenemos y ampliaremos los paseos subriales intentaremos recuperar la área recreativa de Armán y potenciaremos otras áreas de los núcleos rurales que están hundidas al principio en Piñera arriba en la entrada del pueblo en el valle que se está hundiendo en Recompos la prolongación en ciencia es que en ciencia existe la problemática de que ahora al no estar el colegio de las monjas incluso no van ni a echar sal en la pasarela que eso es peligrosísimo entablado en ganadería mañana también en Campo Manes porque creo que es un sitio vamos a hablar también de ganadería vamos a hablar del proyecto que tenemos para ganadería para LENA mejoraremos la gestión y las instalaciones y las infraestructuras municipales es que es lo que decía antes no sabemos ni lo que tiene el ayuntamiento ni lo que tiene alquilado porque esto está alquilado y porque no se utilizan otras zonas infrautilizadas eso vamos a hacerlo nosotros y ya para acabar lo único que queremos es para LENA una LENA limpia verde segura una LENA donde vamos a hablar absolutamente con todas las instituciones de LENA vamos a hablar con jóvenes con asociaciones de padres y madres con instituciones educativas y deportivas unificaremos criterios y actuaciones porque creemos en el civismo creemos en el bienestar creemos en la seguridad nosotros queremos hacer una hoja de ruta saber que hacen donde están si van a consejería si van a otra porque nosotros ciudadanos y esta candidatura de ciudadanos de LENA estamos estamos para servir a LENA porque la política es un servicio público y nos recebemos a todos vosotros y es nuestra obligación y así lo haremos trabajar 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 desde la honestidad desde la ilusión desde el realismo para que todos vosotros sintáis que realmente LENA merece la vida y ya voy acabando lo único que os voy a decir realmente es que aparte de estar orgulloso orgulloso que ya sabéis aquellos que tienen miedo pierden solo los valientes ganan y nosotros somos muy valientes aplausos voy a dar paso a Nicanor García que es nuestro candidato a la presidencia del Instituto Buenas tardes muchas gracias si queréis si estuéis más cómodos bajaros y estaros ahí sentados tranquilos o si estáis bien ahí como queráis muchas gracias el punto perdón y muchas gracias a los chicos y chicas y los que ya peináis como justo y como yo alguna caña más por haber dado paso adelante hacia la política desde nuestra profesión lo mismo que hicimos los demás y por representar tan dignísimamente a ciudadanos en el Consejo de LENA el ejemplo de gente como vosotros y de gente como nosotros es lo que está construyendo Ciudadanos en Asturias y en el resto de España y se nota en muchos casos que no somos profesionales de esto pero se va a notar dentro de muy poco mucho más que sin haber nacido profesional de la política y sin llevar 30 años en esto vamos a hacer política de otra manera y se nos va a reconocer por la labor que vamos a hacer y eso solo se hace viniendo de diferentes sectores de la sociedad de los cada uno de sus sitios aunque sea a más de casa a lo que sea a aportar y a dar el paso adelante y trabajar por tu pueblo por tu ciudad por Asturias y por el resto de España por tanto muchas gracias estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y con todas las personas que han venido a visitarnos y en la línea de lo que acabas de decir porque hay cosas fundamentales en su discurso que tenemos que remarcar la primera que es la transparencia por supuesto nosotros vamos a marcar una pauta y queremos definir otra forma de hacer política otra forma en Asturias y en España y en LENA y en donde gobernemos y donde no gobernemos donde tengamos capacidad de decidir que pasa por no solo por la transparencia sino por la regeneración democrática y por renovar el compromiso con la gente y responder a ese compromiso lo que acaba de decir Justo no solo lo que vamos a hacer sino como lo vamos a hacer publicar lo que cuesta publicar y ser absolutamente transparente las decisiones que tomemos en los consejos donde estemos de gobierno y después el que esté de acuerdo nos parecerá muy bien y el que no esté de acuerdo entenderemos perfectamente que no nos guste lo que no puede ser es la situación actual en la que nadie dice lo que cuesta nada pero no es que no tengan el ayuntamiento de LENA en que gastaron el dinero aquí es que no sé el Museo no sé si costó 300 600 800 millones de euros no lo siguió ni lo sabe ningún historiano y hoy está en el periódico en el comercio que están denunciados el director del puerto y el director general y el presidente de la entidad portuaria por el que están en el tribunal de anticorrupción imputados por la gestión de esos fondos públicos ¿por qué la transparencia? porque si realmente administramos los dineros públicos y la gestión pública de cara a la ciudadanía de verdad esas cosas no van a pasar no van a pasar porque se guardará muy mucho la ropa antes de hacerles ¿qué nos pide la gente en la calle todos los días? a ver si hacéis algo para cambiar esto hacéis algo lo que sea para que no sigamos así ¿por qué? porque cuando tú tienes madridas absolutas y justo le acabo de decir que LENA lleva gobernando los mismos 36 años y yo soy de Nembra soy de Hieraru y de aquí al lado y te casas en Moreda y soy estudiante de 20 generaciones y el consejo de ayer estaba Villalta de alcalde estuvo 25 años también y ahora dejó el yerno por cierto porque los de los socialistas lo heredan por dinastía Chano Torre tiene el fío Nino Torre que era el jefe de la juventud y ahora yo diputado Villalta dejó el yerno el otro al primo en fin no quiero ironizar sobre esto porque yo he quedado muy serio pero Villalta fue presidente de las Comercias Mineras 25 años ¿y dónde está la gestión de los fondos mineros en LENA en Ayer en Mieres y demás que haya regenerado puestos de trabajo y que haya levantado los cuenques mineros ¿qué hiciste durante esos 25 años donde hubo miles de millones de euros invertidos aquí ¿dónde están? hay algunos ejemplos ahí está Río Blas ahí están Latisen en Mieres pero es el 10 o 20% como mucho de la inversión en fondos mineros que se hizo y el destino de los fondos mineros es generar empleo y regenerar la economía de las cuencas ese era el objetivo y sigue siendo y este año llegarán 300 y pico millones de euros otra vez cuando los quiera pagar el gobierno de Madrid y veremos a ver en qué se emplea si depende de ciudadanos hay que darles un uso para el fin que están destinados para el fin que están destinados no para crear empresas y subvenciones y que luego no se produzca nada y marchen sin ninguna responsabilidad patrimonial de ningún tipo y además de para decir que están destinados además de eso haciendo público el coste que tiene y los puestos de trabajo es un caso que se crea uno que no depende solo del gobierno no depende solo del parlamento depende también de los empresarios pero por lo menos decir claramente si tienes una partida presupuestaria cuánto vas a crear en emplear empleo cuánto vas a invertir en infraestructuras que ahora me digo que no sean infraestructuras pero se hizo y cuánto vas a invertir en los montepíos varios estos y con transparencia y a poder ser después que no haya ningún escándalo por detrás que alguno se lo lleve fruto ese tipo de gestión ese tipo de gestión de la política y ese tipo de esa forma de hacer política es lo que nosotros vamos a intentar cambiar en el sentido de que vamos a pedir a cualquier fuerza política que quiera contar con el apoyo de ciudadanos para gobernar que lo primero que tiene que hacer es firmar un pacto anticonocer con un decálogo de puntos claros transparentes nítidos y públicos y si no lo afirman no nos sentaremos a hablar con ellos no negociaremos nada ni apoyaremos ningún gobierno en principio si no somos la mayoría en el principado no vamos a a entrar en ningún gobierno de coalición con nadie a repartir sillas consejerías ni demás como sabéis muy bien pero después de esto tenemos que facilitar la gobernabilidad el que quiera gobernar con nosotros o con nuestro apoyo quiero decir con nosotros tendrá que someterse a una serie de condiciones ya lo estamos haciendo en Andalucía y lo estamos haciendo en otros sitios y se puede cambiar la política desde la oposición claro que se puede cambiar la política desde la oposición y a veces puedes hacer más desde la oposición que desde el gobierno entonces que no cuenten con ciudadanos para los campanaches y que cuenten con que ciudadanos va a estar ahí aplicando unas políticas éticas transparentes y sobre todo de compromiso con la gente para que se cumpla para que se cumpla hay cuestiones fundamentales en la vida política estudiana que hay que cambiar porque son profundamente injustas y sobre todo porque se iban haciendo así muchos años y la gente como decía justo muy bien está harta de que siempre se hagan las cosas igual por ejemplo el tema de racionalizar la administración de intentar racionalizar también los gastos los gastos corrientes de quitar solapamientos y duplicidades de la administración y de meterle músculo para que sea más eficaz nosotros proponemos en el tema concreto de los ayuntamientos por ejemplo fusionar los ayuntamientos no suprimirlos fusionarlos no es lo mismo teóricamente se suprimen pero se fusionan y pueden coger más músculo los más pequeños de los que hay en Asturias en Asturias hay más de 20 ayuntamientos que tienen menos menos de 500 habitantes ya me contarais un ayuntamiento para 500 habitantes el gasto que supone el edificio el alcalde los concejales los coches bla 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 el dinero que se puede ahorrar ahí lo que proponemos es fusionarlos en comunidades por zona haciendo un estudio sensato y demás y con el dinero que se libere de eso precisamente dotarles de más medios y más presupuesto para que hagan lo que decías tú que ejecuten por ejemplo los servicios sociales que son los más cercanos que están a los ciudadanos si tú tienes personas mayores dependientes en el consejo de LENA si tienes que mandar un asistente social una persona que los cuide etcétera eso tiene que estar delegado a los ayuntamientos para que sea el ayuntamiento que preste ese servicio y no se te le dirija desde el principado y ahí la ley de dependencia se localiza se focaliza en un reparto proporcional no político no lo doy más al del PSOE al del PP porque yo los míos y sobre todo el servicio final al ciudadano debería de ser por lo menos teóricamente mucho mejor y mucho más eficaz porque la administración más cerca de la gente es la vuestra es la de la ley la administración municipal si dotamos de medios y de recursos a la administración municipal para que cumpla esos servicios estamos cambiando una cuestión elemental que es el clientelismo político se llama clientelismo político les doy más a los míos y menos a los otros a los otros los ahogo los estrangulo entonces no pueden hacer nada a función de que tenga gobierno central y así los míos suben y los otros bajan es así el el trileo a veces de los presupuestos y además de eso hay otra serie de cuestiones que están sobre la mesa que os decía que nosotros nos parecen profundamente injustas algunas de ellas políticas como las circunscripciones electorales ¿qué nos está pasando en estas elecciones? hay tres circunscripciones en Asturias como sabéis muy bien central oriental y occidental para sacar un diputado en la circunscripción oriental hay que sacar el 13 o 14% de los votos de esa zona en función de cuántos votos para sacar la zona central que es esta y obvía dojijón no sé qué a partir del 3% ya puede sacar un diputado pero bueno ¿qué país es este? ¿qué comunidad es esta? en la que tenemos fraccionada en tres zonas y no vale lo mismo el voto de Tineo que el de Tapia o el de Lena es una injusticia y hay que cambiarlo estaba firmando la legislatura y el PSOE y el PP salieron para no cambiarlo porque tienen candidatos de los 78 ayuntamientos y tienen diputados de las zonas orientales y occidentales porque por el reparto proporcional les va muy bien y no lo quieren cambiar y nosotros si quieren contar con nuestro apoyo para hacer cualquier cosa eso va por delante que se cambia pero esta vez además va esta vez va para adelante y si no no hablaremos con nadie y como vamos a ser decisivos a la hora de hacer políticas concretas no lo vamos a negociar lo vamos a imponer y quien dice eso dice en sus decisiones y donaciones que la señora Mercedes Fernández yo no sé dónde lo saca porque ella se inventa me encanta porque se inventa nuestro programa y dice cosas en los periódicos pero dice que estábamos desnudos y que no tenemos programa en la nueva España digo oye no estoy inventando nada digo mire usted si nos desnudamos será porque no tenemos nada que ocultar bueno lo justo como es el de Rivera pero sobre todo no me diga usted que no tenemos programa porque le puedo remitir al programa y a ideas y propuestas y no generalidades que es lo que usted dice concretas para cambiar la vida y mejorar la vida de los asturianos por ejemplo esta impuestos, sustenciones y donaciones ¿qué va a hacer Ciudadanos? nuestra propuesta es que no se pague ese impuesto por debajo del millón de euros por hijo millón de euros por hijo y el que tenga la suerte de dejar una donación con la sucesión de más de un millón de euros por hijo a partir de ahí empezar a pagar de un 4% a un 10% no lo queremos suprimir completamente como ellos queremos que la gente normal como nosotros de clase media trabajadores y demás perdón y además de eso están exentos la casa familiar de pagar impuestos en nuestra propuesta y la vivienda familiar y el negocio familiar entonces es un negocio en la tienda en la barra lo que sea de tus padres queda asento del impuesto de suscesiones y donaciones ¿por qué? porque son impuestos que la clase media asturiana tiene que pagar y en Santander no se paga nada y en León tampoco ¿qué país es este? porque es injusto además ¿va a ver más la recaudación del principado? en ese sentido correcto pero hay que sacarlo de otros sitios no se puede andar exprimiendo limón siempre de los mismos y porque tengas un piso aquí que valga 200.000 euros pagar 25.000 euros de impuestos al principal de Asturias cuando en Santander y en León repito no se paga nada hay más que nos achacan que no los tenemos y lo tenemos más claro blanco sobre negro que el agua y desde luego mucho más claro que algunos de ellos porque el Partido Socialista en este tema impuestos y sucesiones y donaciones acaba de acordarse el otro día que casualidad hace un mes que claro a partir de 151.000 euros había un salto cualitativo y tenías que pagar mucho no sé si no leísteis en los periódicos y que eso había que revisarlo ahora como dicen en Hebra vaya hombre acuérdeste ahora vaya por Dios lleves no sé cuántos años gobernando y acuérdeste ahora bienvenido sea pero ¿qué quiere decir eso? que están preocupados y que estamos marcando ya la pauta de lo que va a ser esto seguramente en los cuatro próximos años otro tema absolutamente repetitivo pero que quiero insistir en él para deshacer los equívocos es la cuestión del AVE y de las infraestructuras ¿cómo no vamos a apoyar nosotros que el AVE llegue a LENA y que llegue a Gijón? no sólo lo apoyamos sino que lo exigimos en los términos en los que está contratado ahora mismo que está licitado que lo haga y que lo haga el Ministerio de Fomento que en este caso es el PP y Madrid que lleva un retraso importante y según sus planes en el 2015 tenía que llegar a Gijón en tres horas y media como máximo abriendo aunque sólo sea un túnel de ancho de un europeo no sólo apoyamos porque dicen los simplistas no es que Ciudadanos quiere quitar las infraestructuras y está en contra del AVE vamos a centrar en la cuestión apoyamos la llegada de la AVE a Asturias no sólo apoyamos lo exigimos en los términos se los está contratado apoyamos el desarrollo de otras infraestructuras por ejemplo los trenes de cercanías porque entre Oviedo Gijón Avilés y la zona centro y LENA y otros sitios se mueven millones de asturianos cada año millones y la infraestructura que tenemos y la frecuencia de los trenes que no hay trenes directos y lo que tardan no es posible que sea así en el siglo XXI y en el 2015 en cualquier ciudad española Madrid Valencia etcétera hay trenes directos hay vías mucho más actualizadas y hay que desarrollar esa infraestructura y además fomentar la intermodalidad que la gente cambie y sobre todo tenemos un medio ecológico rápido y fundamental para el desarrollo de la zona central de Asturias otra cuestión el tema de los aviones y de la competencia en Asturias aquí solo tenemos Siberia Madrid y en fin lo contaba antes en Vienes hace 15 días que tuve que ir pagé por un billete de avión de la idea de vuelta cuando tuve la inocencia 451 euros y o lo tomas o lo dejas 451 euros claro no venía nadie ¿por qué? porque no hay competencia y como no hay competencia lo cobras o sea o lo tomas o lo dejas eso son transportes infraestructuras eso son políticas ahora si está la volotea y no se les ocurre que ahora un vuelo a Madrid va a volar a Milagros muy bien perfecto y a Madrid vas por la autopista de Huérna ¿cuánto pagas de peaje y de vuelta a Madrid? 51 euros ¿quién lo paga en España? nadie nadie ni Cantabria ni Galicia ni Aragón ni nadie ni los andaluces ni los extremeños siempre estamos penalizados los mismos en este caso Asturias gracias en este caso a la gestión excelente del señor Cascos con la concesión de la autopista de Huérna 25 años más tenemos un una resignación encima y un abatimiento en el sentido de que bueno estoy así no se puede hacer de otra manera en Asturias que vamos a combatir vamos a combatir porque no es así es mentira pueden hacerse las cosas de otra manera pueden y deben y que no cuenten con ciudadanos para seguir en este plan que cuenten para analizar a fondo las cosas y a partir de ahí hacer público las posturas cuánto vale y por qué y luego tomar una decisión comprometida con la gente quien dice esto dice otra serie de cuestiones importantes que no les voy a cerrar todas porque os aburriría pero que tienen que ver sobre todo también con la cuestión de la regeneración democrática de los propios partidos políticos ya está bien de que estén los mismos en los mismos sitios 25 años que no tengan otra profesión conocida muchos que el 40% del PSOE y el 30% del PP no tuvo nunca otra profesión que la política en su vida yo en ese principio lo respeto nosotros lo respetamos pero no nos parece que sea el modelo no nos parece que sea el modelo ¿por qué? porque claro si vives de ello y eres profesional de ello puede provocar alguna que otra distorsión nuestra propuesta es nosotros por estatutos vamos a estar como máximo dos legislaturas en el mismo puesto y nada más dos legislaturas ocho años y luego puedes ir a otro puesto otros ocho con mucho y se acabó ¿por qué? porque la acción política que puedes desarrollar en ese tiempo con ilusión con ganas enterándote de las cosas y porque haciendo ideas y propuestas nuevas tiene un límite seguramente y hay otras personas que me perdemos mirad para aquí estos chavales que están aquí si yo me pongo aquí a ocupar el cargo y llevo 30 años y lo tapo todo y nunca dejas iniciativas y sabía nueva evidentemente el aparato lo puede todo y me estoy preocupando más de mí y del partido que de la atención a los ciudadanos por tanto nosotros eso no solo lo vamos a programar y a proclamar sino que ahora mismo está el PP muy escocido porque una de las cuestiones que le decimos a nivel nacional a Albert Rivera que le está diciendo constantemente al señor Rajoy es que nosotros nos gusta hablar con partidos que hagan elecciones primarias en sus congresos y que elijan a los dirigentes a través de elecciones primarias y ya hay un revuelo diciendo que no podemos exigir no podemos decirles a nosotros lo que tienen que hacer vale de acuerdo pero nosotros el modelo que nos gusta es ese ¿por qué? porque es más transparente y más democrático y eso son pautas que van impregnando a la vida política y a la vida cotidiana y que son importantes que calen en la cultura de la gente la cultura del pacto la cultura de la negociación y la cultura de otras formas de hacer y de responder en la política hablando de pactos y demás sabéis que hay una expectativa de una fragmentación del voto importantísima parece ser que la Junta General es el principal no según las encuestas que yo lo de las encuestas me parece muy bien pero la encuesta es el día 24 no nos despistemos no creamos que vamos a la cresta de la ola no sea que baje una resaca y nos lleve por delante esto hay que currar hacerlo todos los días y además hacerlo bien y además que la gente confíe como en la propuesta nuestra parece ser que va a haber un parlamento mucho más fragmentado ¿de acuerdo? bienvenido sea ¿por qué lo va a haber? porque la gente lo ha votado porque la gente está harta de lo anterior si no votarían todos al mismo y habría otra vez mayoría absoluta si ese es el mandato de la gente nuestra obligación es cumplirlo arremangarse sentarse dialogar y hacer propuestas se llevan de sacar y si vamos a hacer en LENA el centro de estudios donde hablamos todo aquí pues lo vamos a hacer pactado transparente vamos a decir lo que costó y vamos a decir paquillos ¿y por qué? y lo va a publicar el ayuntamiento no como ahora que vamos a hacer esto y de repente lo encuentran aunque sea el museo aunque sea el calatrava aunque sea porque fijaros las cosas que se hicieron en la historia porque yo lo mando porque tengo mis perres tengo presupuesto y lo voy a hacer y luego si te parece bien bien y si no hoy decía Javier Fernández que a mí me pareció absolutamente patético no me quiero meter con nadie pero es que hay cosas que te saltan a la vista y dices tú es increíble decía el museo hablando de los cándulos del museo y demás estoy hablando de Televisión Española hoy a las 4 de la tarde que le vi directamente el museo ha sido una infraestructura importantísima y vamos a ver si ahora encontramos barcos superbarcos y demás que vengan y rellenen o sea pones el carro delante de los bueyes como decía en mi pueblo no era mejor haber ido creciendo poco a poco y traer los barcos y cuando no quepan los que hay hacen mucho más grande es que hay cosas que de verdad aunque hubiera perros de la comunidad europea y aunque efectivamente es un presupuesto que había que ejecutar pero yo creo que hay otras necesidades en Asturias y estar en contra de un superpuerto en Asturias porque puede ser muy importante pero es necesario tanto inversión y tanta infraestructura para realmente los fines comerciales que vamos a alcanzar ¿qué retorno económico tiene eso? ¿cuándo hemos tenido esos 800 millones? ¿cuántos tráficos tienes que tener? eso nadie lo pregunta primero ponémoslo porque tenemos muchos perros luego ya veremos cómo lo rellenamos se acabó se acabó esa forma de hacer política en lo que de nosotros depende entonces pues no aburriros son una serie de cuestiones puntuales es decir estamos hablando de cosas concretes de la vida la cuestión podría en fin por último porque soy profe me vais a permitir que haga una cita de la educación lo que está pasando con la educación en este país sobre todo es que se meten los políticos por el medio a tirarse los currículos unos a otros cada vez que gobierna un partido u otro y nadie se puso de acuerdo todavía para hacer lo que propone Ciudadanos y eso es una cuestión pendiente que ahora mismo vamos a llevar a cabo un pacto nacional por la educación que defina los currículos básicos y a partir de ahí empecemos a construir dejar que si llega ahora el PP cambia la asignatura de religión la de la ciudadanía y la de no sé qué y cambia el currículo te cambian los contenidos luego goberna el PSOE quita eso y pon los maestros y los profesores haciendo contenidos nuevos y más preocupados de elaborar papeles que de atender los guajes que de atender los guajes y sobre todo sobre todo el desánimo entre la gente entre los profesionales porque además te cogeran el sueldo te recortan la paga de Navidad porque yo no viví mis cambios te aumentan el número de alumnos y te aumentan el número de horas y dices tú como profesional de la enseñanza piden ustedes algo más tengo que hacer algo más ya para coger la tiza y tirarla por la ventana o irme para casa o qué es esto y quien dice en ese ámbito dice no se puede ser enemigo o sea no se puede crear enemigos entre los profesionales de la sociedad civil otra guerra es lo mismo con los médicos de Luca no hay manera de ponerse de acuerdo no hay manera de pactar la reducción de la lista te espera no hay manera de que funcione de una forma armónica y decente porque es un super hospital guapísimo por fuera pero claro si la gestión de los políticos y la gestión de la eficiencia y la sanidad se queda en eso estamos fastidiados con un buen hospital que tengas al final son todos problemas es decir es una forma de gobernar y de estar en la vida y en la sanidad que tenemos que pulir y pegarle un giro enorme hacia el contacto con la realidad y hacia la sensatez nosotros proponemos un cambio sensato un cambio no rupturista es decir no radical no somos ni podemos ni somos ninguna fuerza que vayamos a cambiar que vayamos a poner patas arriba nada o que no quieren hacer otros que dé garantía jurídica a la gente y sobre todo que persiga que todos vivamos un poco mejor eso tan sencillo que es mejorarnos la calidad de vida el poder adquisitivo e intentar crear nuevos nichos nuevos puestos de trabajo lo último tenemos un plan un plan económico sólido armado por dos economistas de prestigio que está invitando todo el mundo Caricano y Conte con una serie de propuestas dirigidas a la clase media y a la clase trabajadora sobre todo paguemos menos impuestos porque haya menos retención en el IRPF es decir llegó el momento de volver a poner dinero en el bolsillo de los españoles ¿para qué? para que consumamos más y creemos nuevos puestos de trabajo a través del consumo eso que es tan sencillo que a Rajoy parece ser que no hay quien se lo meta en la cabeza ya lo va entendiendo y el otro día no sé qué y que antes de las elecciones generales lo va a bajar va a bajar la retención de la NOM y del IRPF también digo vaya casualidad pero bueno me encanta porque nosotros somos una palanca de lanzar ideas ponemos encima de la mesa una serie de propuestas y nadie dice estos están locos si nos dicen en algunas cosas que estamos locos como que queremos quitar el aire pero bueno pero cuando cuando lo piensan un poco dicen pues igual esto la gente ya lo que cree y no ya es tan insensato y a lo mejor hay que hacer algo correcto entonces todas las propuestas que tenemos son propuestas en principio sensatas y a favor de la ciudadanía y vamos a luchar por ellas a muerte a fondo por eso os pedimos con todo el cariño pero con todo el rigor que nos acompañéis como decía Paco en este viaje que confiéis en nosotros justo en todos los que estamos aquí y que con vuestro voto el día 24 nos deis una representación en el Ayuntamiento de Elena y en el Principado que sea muy fuerte para lograr el cambio en Asturias porque Asturias pide cambio y lo necesita y por el cambio vota Ciudadanos muchas gracias 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 la televisión del concello online